De repente apareces tirado en un lugar desconocido. Te pones de pie pero un poco asustado. Empiezas a tranquilizarte y te pones a pensar cómo llegaste aquí. Lo único lo que recuerdas es que estabas en tu cuarto durmiendo. También recuerdas que te dolía la cabeza y te fuiste a dormir. Te das cuenta que si sigues ahí no podrás salir de ahí así que vas caminando por un pasillo. Vas caminando por un pasillo aunque no sabes a dónde lleva. Después de caminar un buen momento decides descansar. Empiezas a recordar poco poco y recuerdas que tu nombre es Alejandro. Bueno parece que he caminado un buen momento descansaré un rato. Después de descansar un rato comienzas de nuevo tu viaje. Mientras más vas caminando sientes que te vas como que a desmayar. Parece que me voy a desmayar ayuda. Después apareces en la sala de tu casa. ¿Dónde estoy? Estoy en la sala de mi casa. Creí que me llueve a salir de aquel lugar más extraño pero lo bueno es que estoy bien de que no me hubiera pasado nada en esos lugares desconocidos. Gracias. 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 Gracias.